Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país Aunque mi destino fue contra tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de la fin Para no olvidar su forma de mirar, viviré de calma Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de la fin Aunque mi destino fue contra tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de la fin Para no olvidar su amor, en un atardecer, con un beso a flor de la fin Para no olvidar su forma de mirar, viviré de calma Para no olvidar su forma de mirar, viviré de calma Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de la fin Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de la fin La, 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 la... La, 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 la...